¡Suscríbete al canal! Un nuevo día para decir sí, vamos a hacer esta misión posible. Feliz de acompañarlos y de llevarles a sus hogares todo el talento de nuestros emprendedores, quienes nos motivan y quienes hoy en Telemedellín estamos volcados a hacer realidad esta misión. Sí, porque son ustedes quienes hoy están haciendo este trabajo de llevar a cada uno de los hogares de Medellín el sustento, el platico de comida que no nos falta. Y quiero entonces saludar a nuestro primer invitado que sería a esa madrina que nos va a acompañar el día de hoy porque tenemos un tema muy especial, la innovación. ¿Cómo podemos aplicar la innovación en nuestras empresas para fortalecernos, para salir adelante? Vamos a saludar a Tatiana. Tatiana, bienvenida a Misión Posible y cuéntanos sobre ese perfil profesional y por qué hoy vamos a hablar de innovación contigo. Muchas gracias Daniela. Mi nombre es Tatiana Mejía, soy la coordinadora académica del programa de Ingeniería Biomédica y vengo a hablarles hoy de innovación. Este es un área en la que nosotros le damos mucha fortaleza, no solo en nuestro programa de Ingeniería Biomédica, sino en la Universidad CES, porque vemos que nuestros profesionales deben tener un perfil muy desarrollado en el área de innovación, en emprendimientos, porque lo vemos como una oportunidad para llevar nuestros conocimientos desde la academia a desarrollos que puedan aportar a mejorar la calidad de vida de las personas y cómo la innovación es una oportunidad para encontrar esos desarrollos. También de resaltar Tatiana que muchos de nuestros emprendedores, a pesar de no ser profesionales, han aplicado la innovación en sus productos, han salido adelante con las diferentes ideas que les surgen. Y es que precisamente para hablar sobre las ideas de innovación y de cómo, por ejemplo, cuando nos hablan de café, no, pues café normal, pero no, no es normal, porque recordemos que desde hace algún tiempo los diferentes empresarios de nuestro departamento de Antioquia y por supuesto de algunas regiones de Colombia han diversificado el café y han innovado. Y precisamente de eso se trata nuestra primera invitada al día de hoy. Quiero saludar a Margarita. Margarita, bienvenida a Misión Posible. Hola Daniela, ¿cómo están? Feliz de que nos acompañes además con dos productos que son desde la tierra, desde el campo, que es lo que nos inspira en nuestro departamento de Antioquia. Entonces, que seas tú quien nos cuente de qué se trata el emprendimiento. Mi emprendimiento es la miel de abejas, tapazón y el café, la otra miel. Ambos productos son cosechados en nuestra finca, en Andes, en el sur oeste. Nuestra miel es una miel pura, no tiene aditivo ni conservante y no ha sido calentada. Por eso es cruda, todas sus propiedades están muy bien, sin ninguna modificación. Y el café es un café de origen, es un café de excelente calidad. Yo quiero resaltar a Margarita porque lo que decía ahorita, mire, yo soy de Fredonia, Antioquia, del sur oeste antioqueño también. Y nuestro municipio durante mucho tiempo fue uno de los principales productores de café para exportación, pero hubo un momento en que el café entró en crisis. Y fue precisamente empresas como la tuya que se han dedicado a diversificar el producto, a crear diferentes formas de tostar el café y decir hay un café de origen diferente. Y este es según la finca y el método de tostión que ustedes tengan en cada una de esas fincas. Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso porque cada uno tiene su sello propio. ¿Cuál es ese sello, por ejemplo, de ustedes? El café La Traviesa es un café que está cultivado a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Es un café de excelente calidad. Este café tiene sabor a miel de abejas, tiene un muy buen perfil y ha sido muy bien aceptado en el mercado. Quiero resaltar además que como trabajan con esos campesinos que nos llenan tanto orgullo y precisamente a los de Andes, a quienes les enviamos un fuerte abrazo y por supuesto decirles que aquí en Telemedellín, esta es su casa, hablemos sobre la apicultura, sobre esta miel de abeja que ustedes están desarrollando. Y es que no es un trabajo fácil, como ha sido el tema de desarrollar la miel, encontrar también esa diferencia en medio del mercado, porque entre la miel hay muchísimas también, digamos, formas de presentación, hay diferentes sabores o diferentes, digamos, clases. Entonces, háblanos un poquito como de la clase de miel que ustedes están en estos momentos desarrollando. Sí, nuestro apiario fue fundado por mi papá en 1975. Es una miel que tiene mucha tradición en Andes y en el suroeste, pero hace tres años yo quise empezar a comercializar acá en Medellín. Es una miel de la flor del café, es una miel totalmente pura, tiene muchos beneficios, sirve también como cosmético, para mascarillas, para cuidado del cabello, para hacer remedios, para los resfriados, subir las defensas. La miel es un producto que tiene muchísimos ventajas. Muy bien, Margarita, mira, aquí en Misión Posible nuestra idea es que juntos podamos aprender y precisamente por eso vamos a ir a mostrarles a ustedes nuestro primer tip o nuestro primer gráfico para darle paso a nuestra madrina, para que ella nos hable sobre la importancia de la innovación en las empresas. Pero, ¿qué es innovar? Aprendamos qué es innovar. Una innovación es la introducción al uso de un producto, bien o servicio, y de un proceso nuevo o significativamente mejorado. O la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas del negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Ese contexto ustedes dirán, quedamos en las mismas. Pero que sea de la mano de nuestra madrina, de quien aclaremos precisamente qué es innovar, cómo es importante, por qué es importante aplicar la innovación en los procesos que hoy desarrollamos en nuestras empresas. Tatiana. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que la innovación es cómo vamos a transformar nuestra realidad, cómo encontramos una necesidad y la vamos a convertir en una solución. Y es muy importante que tengamos en cuenta que esa solución tiene que estar desarrollada para la sociedad, teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y que sea realmente aceptado por la sociedad. Entonces, nos referimos a la innovación también como una actividad social donde nosotros podemos mejorar nuestros productos, darle nuestro toque personal, como en el caso de Margarita, que tiene un café con sabor a miel, que creo que no es un café muy común, que obviamente tiene ese sentido distintivo respecto a otros cafés que se pueden encontrar en el mercado. Y por eso, la innovación también es una herramienta que tenemos para diferenciarnos, para tener una ventaja frente a nuestros otros competidores y tener una variedad de oferta y de productos en el mercado. Tatiana, quiero resaltar, porque muchos emprendedores yo creo que a veces comprenden, pues interpretan mal lo del tema de innovación y creen que innovar simplemente es utilizar tecnología en nuestras empresas y no necesariamente. En este caso, es simplemente aplicar una forma diferente de hacer las cosas. En este caso, por ejemplo, como el de Margarita, encontrar un sello propio para su café. Entonces, voy a ser diferente de mi competencia. Margarita, llega el momento interesante y el más esperado por nuestros televidentes y es cuáles son esas promociones que hoy podemos darle a todos los televidentes que hoy son fieles y hacen parte de nuestra familia Misión Posible. Claro que sí. En esta ocasión, por la compra de un producto de miel y un café, les vamos a regalar un palito mielero. Este palito es para servir la miel en la presentación boca ancha. Por la compra de una miel y un café, les regalamos el palito. Bueno, Margarita y yo, de parte de nuestro canal Telemedellín, quiero invitar a las personas para que estén muy atentos de las redes sociales de nuestro canal, porque así como esta semana y precisamente hoy vamos a tener esos concursos que realizamos en nuestras redes sociales, vamos a prepararles otra ancheta para que ustedes puedan disfrutar de los productos de nuestros invitados. Margarita, gracias por acompañarnos en nuestro programa Misión Posible. Muchas gracias a ustedes. Bueno, este es el momento de una pausa aquí en nuestro programa, pero ustedes no se vayan a despegar de nuestro canal Telemedellín, porque ya regresamos, regresamos con un emprendimiento que los va a llenar de emoción. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Les decía ahorita que esta historia los iba a emocionar. Sí, se los digo porque la historia de Leonor también me emocionó a mí. Y es una mujer como en medio de la pandemia, en medio de toda la crisis y de la incertidumbre y el miedo, decidió usar su ingenio, su creatividad y por supuesto también su innovación para crear unos productos, unas muñecas de trapo que ustedes también los van a enamorar. Así que quiero saludar a Leonor, quien además nos acompaña el día de hoy desde Robledo. Leonor, bienvenida a Misión Posible. Buenos días, Dani. ¿Cómo te va? Pues feliz de que nos estés acompañando. Tienes una historia motivadora de esas que dicen, no hay que tener miedo, hay que salir adelante con lo que sabemos hacer. Y pues aquí está un sueño hecho realidad, tu emprendimiento. Así es, Dani. Dándole gracias a Dios y a ustedes, a Telemedellín, a Misión Posible, que me han dado esta oportunidad de mostrar con mucha alegría en este día mi emprendimiento. Bueno, cuéntanos de qué se trata y cómo se llama el emprendimiento. A ver, Dani, mi emprendimiento se llama Artesanías de Leo. Se trata de unas hermosas muñecas hechas con mucho amor. Son muñecas para cualquier época del año. Tenemos para Navidad también. Muy bien, Leonor. Hablemos un poquito acerca de, además de hacer una muñeca que podríamos usar para decorar nuestro hogar, también podría ser una muñeca para darle pronto a nuestros chiquitos y para poder enseñarles como también a cuidar de sus juguetes, a contarles un poquito de la historia detrás de, de emocionarlos, de vivir la historia de cada uno de los emprendimientos. Cuando realizas tus productos, piensas que van orientados hacia qué tipo de público. Disculpa, no te escuché. Además de decorar, también podríamos usar las muñecas para dárselas a los pequeños, a las niñas o niños de nuestros hogares. Claro que sí, Dani, claro que sí. Sí, ante todo son muñecas muy delicadas, muy llamativas. Y de verdad que a una niña le va a llamar la atención estas hermosas muñecas, porque pueden ser como juguete de ellas, de adorno para sus camas, aparte de donde la quieran ubicar en la casa. Tenemos una hermosa que es para el baño. Está así en el baño, cada una tiene como basecinta a un jabón que es de una fragancia muy suave. Es totalmente una, es algo muy delicado, muy llamativo, que puede decorar cualquier rincón de nuestro hogar. Hablemos de las horas dedicadas a cada una de esas muñecas, Leonor, porque es que cuando hablamos de manualidades, no hablemos simplemente de un precio, hablemos de todo el talento, la dedicación que le ponemos al color de pelo, a cómo la vamos a peinar, al color del vestido, a cómo le vamos a pintar la carita, la expresión. Entonces háblanos de esos momentos en los que tú te inspiras a hacer cada una de estas muñecas y cuánto tiempo, por ejemplo, inviertes en hacer cada muñeca. Claro que sí, Dani. Es un tiempo aproximadamente entre dos horas, tres horas, porque es una muñeca que requiere de mucho cuidado, todo lo que hay en ella es hecho con mucha delicadeza. Es una muñeca supremamente delicada, quita muy buen tiempo, es una muñeca hecha con mucho amor, pensando en que esa persona que la va a recibir va a quedar fascinada con ella. Bueno, Leonor, aquí en Misión Posible en Telemedellín, nuestra idea es que juntos aprendamos, que juntos comprendamos cómo sacar nuestros emprendimientos adelante y cómo fortalecerlos. Vamos a ir a nuestro segundo tip para que sigamos aprendiendo acerca de la innovación. Entonces vamos con nuestro segundo tip. Dice, hacer más con menos recursos en la introducción que reciben todas las áreas de una empresa. ¿Cómo lograrlo? Siendo creativos, innovadores, haciendo uso de las soluciones tecnológicas con las que hoy contamos. Las plataformas que permiten ejecutar los productos del cliente facilitan los flujos de trabajo a través del ciclo de vida del producto y almacenan y proporcionan acceso de datos financieros y de clientes que hoy hacen parte de la optimización en los procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto también hay herramientas tecnológicas que nos van a ayudar en nuestras empresas a optimizar el tiempo. Por ejemplo, los CMR, que nos dan toda la información de nuestros clientes, teléfonos y todo con lo que podemos hacer la gestión de clientes. Pero que sea nuestra madrina quien nos diga cuáles son esas herramientas que podemos utilizar en nuestras empresas para hacer de nuestra compañía una empresa óptima y que podemos decir que somos amigos de la innovación y por eso vamos en camino al éxito. Bueno, antes de esto quiero resaltar un punto muy importante que lo mencionabas y es cómo en la innovación nos lleva a crear oportunidades y creo que esto se da mucho cuando nos salimos de nuestra zona de confort, cuando vemos que los cambios se avecinan, que tenemos que buscar cómo vamos a adaptarnos a esos cambios. Entonces primero les quiero hacer una invitación a que no le tengamos miedo al cambio. El cambio, como se ha podido demostrar, es lo que nos lleva a ser más creativos y esta para mí es la primera herramienta en el proceso de innovación, es la creatividad. Y es una habilidad que es innata en todos los seres humanos, que obviamente así como todas las capacidades las tenemos que ejercitar para cada vez ser mejores, pero para mí la primera herramienta es ser creativos. ¿Cómo vamos a generar ideas para crear nuevos productos, nuevos servicios o nuevas formas de vender nuestros productos? Porque como lo mencionabas, la innovación no solamente está expresada en un producto físico, sino también en cómo llego yo a mis clientes, cómo les vendo mis productos o el beneficio que reciben con el producto, cuál es la innovación. Entonces acá también la segunda herramienta que es muy importante es conocer quién es mi cliente objetivo, quién le gusta, quién lo motiva para yo saber qué atributos debe tener mi producto, mi servicio. Esto es fundamental en todo proceso de innovación, que nuestro cliente sea el centro del proceso de desarrollo para que sepamos que lo que estamos creando realmente es apreciado y valorado por nuestro cliente. Yo diría que esas son dos de las herramientas más importantes y como mencionas, también tenemos en este momento a nuestro alcance muchas herramientas tecnológicas que podemos emplear y también acá pues un tip de utilizar los cursos virtuales que ahora tenemos muchos cursos en diseño, en creatividad. También como emprendedores es importante que conozcamos de mercadeo, de finanzas, así no seamos unos expertos, esto nos ayuda en nuestros procesos para comercializar mejor nuestros productos. Y quiero felicitar a las dos emprendedoras invitadas porque son muy bonitos los productos que tienen, lo que han desarrollado y muchos éxitos. Tatiana, recordemos que en nuestra ciudad se adelantan diferentes procesos de innovación y que gracias a eso hemos sido reconocidos a nivel internacional por todo el manejo de la crisis y cómo estamos conteniendo todo el tema del COVID-19. Han participado ustedes desde la facultad en todos esos procesos y quiero que nos cuentes cómo la innovación ha sido la gran aliada de llevar para ejecutar como cada uno de esos procesos que han permitido que hoy Medellín sea una ciudad de ejemplo. Claro que sí, Daniela. Desde el programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad CES nos hemos unido a varias iniciativas para desarrollar soluciones con esta crisis que se ha presentado por el COVID-19 que nos ha llevado a encontrar necesidades en las diferentes instituciones de salud. Y acá lo que les decía, nosotros nos trabamos muy de la mano con las diferentes instituciones de salud para identificar cuáles son sus necesidades y adelantarnos a ese cambio que se viene, que se venía pues también desde el principio con el COVID y también post-COVID para desarrollar las soluciones. Hemos estado muy de la mano con todas las instituciones de salud, hemos participado en desarrollos de elementos de protección personal, por ejemplo, también, por ejemplo, en un videolaringoscopio que en este momento es de mucha utilidad para los anestesiólogos especialmente para tener acceso a las vías aéreas y es un dispositivo médico que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud porque previene la infección de la persona que está realizando el procedimiento. Entonces, también desde la facultad hemos visto cómo la innovación nos ha permitido apoyar y trasladar nuestro conocimiento para el bien de las instituciones de salud, de los profesionales en salud. Y como les decía, nuestro principal tip de estar de la mano con nuestros usuarios, eso es lo que nos ha permitido identificar cuáles son las necesidades reales de nuestros usuarios y trabajar de la mano de ellos para desarrollar nuestras soluciones. Ahí está, Tatiana. Gracias a ustedes quienes son nuestros héroes, por supuesto, también en medio de toda esta crisis quienes nos han ayudado a toda la ciudad a contener a que estemos a salvo porque definitivamente cuando estamos saludables es lo más importante y estamos a salvo. Continuamos entonces con Leonor, quien nos acompaña desde Robledo y quien además nos va a decir cuáles son esas promociones que tenemos preparadas para todos nuestros televidentes. Claro que sí, Daniela. Tenemos una promoción muy buena que es el 10% de todas nuestras muñecas. En este caso, ¿cuál es el precio de la muñeca? Sí, Dani. Cada muñeca cuesta 27 mil pesos. Bueno, muy bien. Ahí está entonces el descuente por aprovecharlo. Leonor, yo quiero resaltar ese trabajo en familia y es que muchos de los empresarios y emprendedores que nos han acompañado aquí en Misión Posible han estado de la mano de su familia para salir adelante con sus emprendimientos. Hoy estás aquí gracias a que tu sobrino Santiago te inscribió en Misión Posible pero quien además está haciendo como toda la gestión de las redes sociales. Entonces, hablemos de la importancia de la familia en los emprendimientos. Claro que sí, Daniela. Es muy importante el apoyo y la unión familiar para siempre estar uno más confiado en la creación de una empresa. En este caso, tengo todo el apoyo de mi sobrino Santiago, aún el apoyo de mi esposo, porque yo, él y yo también nos sentamos a fabricar las muñecas. Pero es muy importante, importantísimo, tener el apoyo y la unión familiar. Leonor, ¿podemos entonces ofrecerle a las personas que quieran comprar, que vamos a tenerte pronto el servicio de domicilio para todos aquellos que quieran realizar sus compras? Claro que sí, Daniela. Y recordemos los teléfonos de contacto, ¿cuáles son esas redes sociales donde nos podemos contactar? Si estamos en Instagram, nos pueden encontrar como Artesanías de Leo. Y en el número 310-744-4132. Leonor, quiero felicitarte por tomar la decisión de emprender. Yo sé que a veces da miedo, pero cuando tomamos la decisión, es un tema de llevar todo planificado y, por supuesto, con todas las herramientas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dani, muchas gracias a ti, gracias a Telemedellín, muchas gracias a Misión Posible por haberme dado esta gran oportunidad. Yo quiero resaltar y aprovechar esa intervención porque yo que soy emprendedora, que soy empresaria, es importante que es esta vitrina que hoy Telemedellín nos está dando a todos los empresarios y emprendedores de nuestra ciudad. Es un esfuerzo muy grande que hacen, por supuesto, nuestras directivas y la alcaldía de Medellín para ayudarnos a todos, para que podamos continuar y para apoyar también la reactivación económica de nuestra ciudad. Continuamos entonces con nuestra madrina del día de hoy, Tatiana. Tatiana, hablemos sobre la innovación en las empresas y cuáles son de pronto esas herramientas que a veces olvidamos que están a la mano y que están ahí para aprender sobre innovación, para que lleguen esas nuevas ideas a nuestras cabezas y podamos crear en nuestros productos esas diferencias de la competencia. Claro que sí, Daniela. Bueno, primero, y como ya se los he resaltado, es conocer muy bien nuestro mercado, conocer nuestro cliente, cuáles son sus motivaciones, sus necesidades, qué es lo que le gusta, qué es lo que busca nuestro producto. También ya cuando hablamos de empresas grandes donde tenemos diferentes departamentos, también es importante que involucremos a nuestros diferentes empleados para que se sientan empoderados de los procesos de innovación de las empresas. Ellos también saben cómo podemos innovar en los procesos, qué podemos mejorar, a veces conocen mejor los productos que los mismos gerentes de las empresas, entonces también es cómo vamos involucrando a todas esas personas que hacen parte de la cadena productiva y también de toda nuestra cadena de valor para el desarrollo de los productos, de los servicios, para poder encontrar esas oportunidades de innovación. Y también hacer estudios del mercado, conocer nuestra competencia, estar al tanto de las tendencias que están pasando en el mundo. También, por ejemplo, ahora con el COVID, tener muy en cuenta cuáles son esos nuevos cambios que se están presentando y encontrar en esos cambios oportunidades para innovar y para transformar. Así es, Tatiana, yo creo que es transformar un poco los pensamientos y pues llevarlos hacia lo positivo de lo que podemos crear y de lo que podemos hacer posible. Tatiana, gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra familia. Gracias a ustedes quienes están en sus hogares y quienes hacen parte activa de nuestra familia de Misión Posible. Gracias a ustedes, hoy los emprendedores de la ciudad pueden seguir, pueden decir es una misión posible. Y gracias a ustedes sentimos ese amor y lo sentimos cerca, porque a distancia también nos abrazamos. Gracias por acompañarnos y recuerden que tienen una cita con nosotros en Misión Posible de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao, feliz día. Besos y abrazos. Chao, chao, feliz día.